¿Me puedes decir su primer nombre y apellido? Rosa María Pimentel. ¿Cómo se escribe su apellido? Rosa? Ah, Pimentel. Pimentel. P-I-M-E-N-T-E-L-I-L P-I-M-E-N-E-L-I-L ¿Me pude explicar por qué vino usted a este foro? Sí, pues vine para ver si nos podían facilitar el transporte para las colonias porque es muy importante que no lo faciliten a la comunidad porque a veces no tenemos transporte para ir a comprar cosas para de la tienda o para ir a las citas para el doctor, o para ir a la iglesia, o para ir a trabajar. Entonces, todo eso, por eso necesitamos que nos facilitaran el transporte. Y porque a veces en algunos trabajos, pues somos abusados, ¿verdad? Y tratamos de buscar otros trabajos donde nos den un poquito más pago. Y pues no podemos ir porque no tenemos ese transporte, eso nos tenemos que quedar ahí. Yo inclusive me ha tocado tener trabajos donde me pagan hasta dos dólares la hora. Tengo 30 años de vivir aquí y así he tenido que estar viviendo. Y pues no es suficiente el pago porque con cinco niños que yo estaba por aquí, ellos chiquitos, no fue fácil de salir adelante. Y aún con ese pago pude crecer a mis hijos sin que fuéramos una carga para el Estado hasta el día de hoy. Y gracias a Dios y a los centros comunitarios de Arise y a las iglesias, ¿verdad? Que yo más que todo, la iglesia de resurrección también ha sido de gran apoyo para mí en lo espiritual y en lo de transporte en su tiempo que vivía en el área de ahí de Álamo por más de 20 años. Entonces, ahorita que estoy en Dona, pues Arise es el que me facilita el transporte. Pero pues cuando es necesario como una junta y le pide un favor y si no lo hace, es como una parte de la familia de nosotros. Igual las escuelas públicas, también me involucré en escuelas públicas y también fue una de las maneras que pude ayudar en la gracia de Dios y su misericordia y en personas de la iglesia, centros comunitarios y escuelas y personas como ustedes que traen estos programas a nuestra comunidad son de las que pude hasta ahorita salir adelante con mis hijos. Y yo les agradecería mucho que hubiera transportación en las colonias. No, pues no sé por cuántos tiempos podríamos tenerlo, ¿verdad? Pero si un día o dos se nos facilitara, pues ya fuera, ya no fuera como algo que no pudiéramos nosotros salir por adelante. ¿Usted vive en una colonia? Sí, en la colonia La Frontera, en Dona. En Dona. ¿Y cómo se lo ha hecho? Porque estaba mencionando mucho sobre el trabajo, la necesidad del trabajo, más trabajo, de la salud, de la transportación. ¿Ese fue uno de los motivos que usted vino aquí para...? Sí, pues para saber, ¿verdad? Y pues aparte de que nosotros sabemos y se nos dieran esas facilidades y se pudieran, pues también llevar esta información a la comunidad para que no se queden ahí como que, pues no hay una manera de salir adelante, ¿verdad? O que no tengan para ir a su doctor o no tengan manera de encontrar un trabajo. Este, y pues esas son las razones que estamos, que no tengan dinero, que no tengan un transporte para ir a hacer sus compras a la tienda, ¿verdad? Porque pues esos fueron los temas del trabajo. Y también, pues, tocante del tema de migraciones, porque a veces cuando no tenemos los papeles somos muy abusados. Pero eso tampoco no es un obstáculo para que uno pueda salir para adelante, como pues yo ya por 30 años y con cinco hijos que tuve y todos crecieron aquí, sin ayuda del gobierno ni ser una carga para el Estado. O sea, esa es la razón que vengo a saber de estos programas de información para compartirlos a la comunidad. Porque así como a mí me sacaron adelante y me están sacando adelante, este, hay otras personas que también se pueden hacer a salir adelante de esta manera. ¿Usted tiene, tiene su papel de salud que todavía no? No. ¿Y sus hijos ya crecieron? Sí, tengo 20 nietos y quién sé qué tantos nietos y todos mis hijos tienen una estabilidad. Pero como crecieron así, ¿verdad?, en centros comunitarios, en escuelas, en iglesias, fueron muchachos buenos que no se involucraron con problemas de Estado. Ellos tienen una estabilidad de hogar y su familia sí trabajan igual. Sí, pues igual como sin papeles, pues son abusados también, ¿verdad?, pero eso no les impide trabajar y ser una carga para el Estado. ¿Y usted cómo se siente cuando vino el juez y están todos los comisionadores aquí? Pues me siento con esa confianza porque como en estos 25, 30 años casi que estoy aquí, ha tenido esa comunicación con personas de inmigración, con jueces, con comisionados y con líderes de centros comunitarios y de personas como ustedes, ¿verdad?, que hacen entrevistas. Y no me he sentido mal porque en una ocasión un investigador privado de inmigración me dijo, mientras cuando tú no te metas con problemas en colonias ni con el Estado, nunca vas a tener un problema con inmigración porque inmigración se va a ocupar nada más de cómo se dice, cómo se dice, cómo mirar los casos de las personas que traen problemas al Estado, que roban o que van a ocasionar problemas en otras familias o que están involucradas con drogas o que están haciéndole daño a la comunidad allí. Pero si tú eres una persona que le das un servicio a la comunidad y trabajas para sobrevivir y vives una vida honrada, ¿verdad?, para tu familia y para la comunidad, mira, si a nadie te puede hacer nada porque eso no es un elito. Y es por eso que yo, gracias a Dios, pues he trabajado así con personas como ustedes, como de Estado, pero no me he visto involucrada por esas razones. Y como también un padrecito, un sacerdote me dio un consejo de la Iglesia de Resurrección, dijo, mientras cuando tú estés bien y no te metas con problemas con el Estado, todo va a estar bien. Nunca, muchas personas dicen, te regalo un carro, maneja, te regalo un carro, maneja. Dijo él, tú no manejas. Dijo, no, no pasa nada, es igual que todos. No, no es igual que todos. Si tú eres indocumentada, tú no puedes andar por ahí manejando sin rumbo, sin una clase de manejo, o estando bien con el Estado cuando tienes un carro. No. Dijo, las leyes de Dios es igual como las leyes de la tierra. Si tú tienes que manejar un carro, tienes que respetar las leyes. Todo lo que hagas acá en la tierra, tienes que respetar las leyes. Así como respetamos las leyes de Dios, tenemos que respetar las leyes de la tierra. Y esos consejos y todas estas cosas me han llevado a ser una persona de bien, ¿verdad? Y hacer las cosas mejor, de no involucrarme ni con mi familia ni yo en cosas que yo sé que no van con las leyes de Estado. Y pues por eso estoy aquí. Perfecto. Última pregunta. ¿Qué piensas, sé que es necesario para que lo que agarren de este foro puedan hacer un cambio para ustedes que vienen de las colonias? Pues la transportación. Sí, es muy importante la transportación. ¿Algo más que le gustaría agregar? Pues también que no miren que como somos indocumentados en la parte de inmigración, yo sé que no me puse con este grupo, pero que nos dieran las oportunidades para no ser abusados en los trabajos. Porque como le digo, pues ya casi por 30 años acá, con un sueldo de 2 dólares la hora o 3 dólares la hora, ahorita el mínimo que nos dan hasta el día de hoy es 5 dólares la hora o 5.75. Y sabemos que eso no es un sueldo justo. Y pues ya si hubiera la transportación, ya nos iríamos a buscar. O otra cosa, como yo también me dediqué por, en mis hijos cuando estaban chiquitos, la comunidad, la escuela, la iglesia me ayudaron facilitándome cosas para poner garajes o hacer comidas. O yo daba las horas a la comunidad y me daban ayuda monetaria, tratando platos y todo eso. También sería bueno cuando nos dan la transportación, pues ya podemos hacer cosas. Me voy y pongo una venta por allá, aunque pago un permiso a la ciudad, y ya no estaría como yo vivo en la orilla de los canales de Dona Ley, y ahí no voy a vender nada, porque ya han puesto. Pero si yo me pongo en otro lugar, con platos o algo, con un permiso de la ciudad, ya puedo hacer más dinero para mí, sin que tenga que trabajar y sin tener que ser explotada, ¿verdad? Muchas gracias, perfecto. Bueno, eso es lo que me salió de mi corazón. No, está bien, muchas gracias. Porque a veces me dicen, ¿qué escribe? ¿qué vas a decir? Es que yo no sé, es que luego cuando ando escribiendo, luego se me olvide. No, muchas gracias, se lo agradezco. Y perfecto.